Soy Jordi Cortizo y soy rayado. Feliz, feliz. La verdad estoy encantado desde que se dio la oportunidad de venir para acá. Siempre supe que tenía que dar un salto a estas grandes ligas, ¿no? Con uno de los clubes más grandes de México. En la vida, muy alegre. La verdad es que trato de manejarme siempre con mucha alegría, de tener una gran convivencia. Disfrutar mucho el tiempo con mis compañeros, con la familia. Conectar mucho con la afición, ¿no? En ese sentido de disfrutar. Y ahí me transformo. Quiero el balón siempre. Quiero jugar todos los minutos. Y eso, que soy como un perro ahí por todos lados. Me gusta estar aquí, veo la pelota y voy para allá. Uy, como rival. Fuerte. Siempre fuerte. Siempre con una presencia, diría que es la palabra. Porque, una, venir aquí siempre es grato, ¿no? Y se les ve la confianza. Pero de visita también es un equipo que lo ves seguro, que lo ves que saben lo que son, que saben lo que representan. Que ningún club de Europa le pide nada, ¿no? Que tienen las instalaciones de primer nivel. Y qué mejor que tener todo eso para desempeñarse de la mejor forma y, bueno, ser campeón aquí con Monterrey, ¿no? Estoy encantado. Me encanta estar conociendo las instalaciones, estar aquí, poder decir que soy rayado, ¿no? Y encantado. Me muero de ganas por estar allá de ese lado jugando y dejando todo por este equipo. Mi compromiso es muy claro. Sé perfectamente mi lugar, a dónde llego, mis cualidades y la forma en que puedo hacer que a este club le vaya bien y que la gente esté contenta. Eso siempre van a ver, van a ver un jugador que siempre intenta. Eso nunca va a fallar, que va a ir por el balón, va a intentar jugar, va a intentar proponer juego ofensivo y ir hacia adelante y que siempre se va a entregar por el club. Es mi sueño, quedar campeón en la Liga MX. No hay mejor opción hoy en día que estar aquí sentado y estar con este plantel para conseguirlo. No, estoy encantado con la afición, que la verdad, qué padre que vivan así el día a día, siempre como todo, ¿no? Con la medida de que sea una pasión para bien. Sé lo que esperan de un equipo como nosotros. Entonces, sé perfectamente cómo tengo que responder. En todos lados me encuentran como Jordi Cortizo. TikTok, Instagram, de todos lados ahí estoy. Me pueden encontrar ahí, pueden escribirme. Feliz de estar aquí. Es la palabra que me caracteriza hoy.